No, 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 no es extorsión. No, señor. La audiencia de medidas cautelares que se realizó en el juzgado décimo primero decidió enviar a la cárcel a Marta Vizcarra, acusada de extorsión. Esta persona supuestamente amenazaba a un médico cirujano de destruir su imagen porque supuestamente le practicó una mala cirugía a su hija. Entonces mi hija ha estado casi una semana en un puerto de la clínica para dentro, estaba ella ahí, que no podía parar, estaba bien mal, y ya estaba viniendo su fecha de su viaje. Después de meses de amenaza, el médico cirujano denunció ante el Ministerio Público y la Policía Boliviana. Y este es el momento cuando un operativo realizado por el Grupo de Investigación de Casos Especiales GICE encuentra en flagrancia a Marta Vizcarra recibiendo el dinero que habría solicitado. Con estos argumentos y otras grabaciones, además de mensajes de texto, se decidió llevar a la acusada hasta un juez, pues que decidió enviarla a la cárcel de Obrajes. De la imputada por el delito de extorsión, toda vez que la misma no ha podido desvirtuar los riesgos procesales que se lo ha indilgado en esta audiencia. Sí, precisamente el señor juez ha establecido esa situación, en razón de que el Ministerio Público ha podido presentar los elementos en el cual se ha dado coacción, se ha dado la presión que ha tenido que llegar a que la víctima pueda disponer de este dinero que habría sido entregado a la señora que extorsionaba estos dineros. Aún se investiga, según el fiscal de materia y el médico cirujano, la existencia de otro caso que también habría sucedido en el departamento de Santa Cruz, donde otro médico de igual forma había sido extorsionado. También por supuesta mala praxis, hecho que podría determinar la ampliación de la investigación y también la denuncia.